qué tal amigos buen día bueno miren en esta ocasión vamos a ver a hacer una prueba para borrarle lo que acabaron de mirar lo que viene siendo la señal o lo que viene siendo lo que viene siendo lo del servicio de en este caso del cambio de aceite en esta camioneta que es una chevrolet ajo 2002 esta camioneta ya se hizo su cambio de aceite de este su filtro también ya está completamente nuevecito lo único es que sigue apareciendo obviamente ahí verdad en lo que viene siendo en el centro de mensajes aquí apareció de que pues hay que hacer el cambio de aceite bueno para eso va a ser algo muy fácil ahorita vamos a trabajar en este caso van a mirar bueno ahorita como estamos adentro tenemos el aire acondicionado prendido también y bueno lo que vamos a hacer nada más amigos van a ser va a ser muy fácil muy fácil verdad entonces como ustedes ya miraron eso que está apareciendo ahí vamos a irnos a lo que viene siendo el pedal del acelerador con la camioneta apagada la vamos a apagar y le vamos a dar tres 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 veces vamos a apretar en lo que viene haciendo hacer el acelerador uno dos tres una vez que esté apagado después de eso le vamos a abrir solamente el switch el switch solamente se lo vamos a abrir verdad y vamos a hacer el mismo procedimiento uno dos tres y luego después cerramos el switch y volvemos a aprender la camioneta y vamos a ver lo que va a pasar así que bueno ahorita vamos a apagar la verdad ahorita lo que voy a hacer bueno ahorita no 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 incluye nada verdad no sea nada más uno dos tres de hecho estos no no son muy importantes estos tres primeros acelerones verdad que como apretadas al acelerador vamos a abrir el switch y bueno se abren varios mensajes en el tablero se abren varios como pueden apreciar ahí verdad ahí entonces vamos a estar mira ahí está el servicio que nos requiere en este momento vamos a hacer entonces la prueba vamos a hacer uno dos tres esto es para resetear lo que viene siendo la computadora o lo que viene siendo el servicio de cambio de aceite ok está mandando la señal de que se va a borrar ahorita miren ahí ya lo mandó y ya se borró completamente ya se borró completamente ahorita vamos a dejarlo unos instantes nada más unos instantes simplemente para que se siga programando bueno ahorita como acabamos de resetear o reprogramar lo que viene siendo esa información a la computadora ahora sí ya le dimos unos cuantos segundos nos esperamos vamos a apagarla nuevamente ahí está apagada sacamos las llaves para que se den cuenta que la estamos sacando y ahora vamos a hacer lo mismo la prendemos y bueno como se pueden dar cuenta ahí en el centro de mensaje ya no nos apareció nuevamente lo que viene siendo el cambio de aceite que se lo debemos de hacer y me importaba y me interesaba mucho yo porque pues el día de hoy vamos a hacerle el servicio del smog verdad a esta camioneta Chevy Tajo 2002 así que afortunadamente todo ocurrió bien todo pasó bien y bueno normalmente este tipo de de prueba se le hace la verdad a la mayoría de los vehículos de los carros si ustedes tienen algún otro vehículo sigan el mismo procedimiento es muy fácil con la camioneta apagada pueden darle tres tres acelerones al pedal uno dos tres y después van abren el switch nada más nomás lo abren no le vayan a prender solamente lo abren un poquito verdad y ahí van a mirar que les aparece cualquier ya sea para los ABS este lo que viene siendo el check engine también normalmente se resetea también así pues ustedes ya con el switch prendido no prendido el motor sino que ha prendido el switch abierto el switch ustedes dan 33 pedalazos uno dos tres apagan la cierra el switch sacan la llave y nuevamente un abren abren ahora si prenden su carro su vehículo y ahí se van a dar cuenta de que se va a resetear y se va a reprogramar la información así que amigos espero que les haya servido este pequeño vídeo espero que sea muy útil para ustedes así que gracias espero que también les guste y bueno les den un like se suscriban y comenten si les pareció bueno básico o muy buenísimo gracias